¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya sabes que aquí en Cataluña ya nada sorprende. Ya nada sorprende. Bueno, empecemos por el principio. ¿No es un poco paradójico eso de que una imputada por corrupción mañana nos vaya a dar lecciones de moralidad en una cumbre contra la corrupción en el Parlamento catalán? Bueno, tenemos a un fugado de la justicia por intentar un golpe de Estado que está en Waterloo dando lecciones de moralidad cada día. Tenemos a un montón de condenados por sedición dando lecciones de moralidad cada día. Porque Junquera es bien que no se corta. Y se olvida de que es un condenado y un indultado de manera injusta. Es que tenemos una televisión TV3 que pagas tú, pagas yo, pagamos todos que cada día presume que es como la BBC cuando no es más que un pozo de repropagadí y de rencor. Es que el separatismo es esto. Paradojas constantes. ¿Y a qué espera Laura Borrás para dimitir? Tanto que dice que cuando hay un imputado tienen que dimitir. Ella sigue, dice que no dimite y sigue disfrutando del salario más alto de la administración catalana. 155.000 euros brutos al año. ¿Me ves a mí? Pues mira, me verás a mí antes convertido en la alternativa masculina, joven y bella a Rosalía antes que esta dimita. ¿Cómo va a dimitir Laura Borrás? ¿Cómo va a dimitir Laura Borrás? Que no, que no me dimite aquí nadie. Pero a ver, que los han pillado con el carrito de los helados, los han pillado negociando con Rusia, haciendo negocios con criptomonedas. Los han pillado de todo tipo de cosas y no se va nadie. ¿Esto es cómo se van a ir? ¿Dónde se van a ir? ¿Esto es cómo se van a aislar a Borrás? Pues oye, al contrario, va a arrastrar a Junts al pozo. ¿Por qué? Porque nadie va a tener narices de decirle lo que tiene que decirle. Oye, que te han pillado. Bueno, igual eres inocente. Pero bueno, eso lo decidió un juez. Pero de momento vete para no perjudicar al partido. Pero no se van a ir. Porque el separatismo consiste en impunidad. De hecho, todo este golpe de Estado que montaron era básicamente para conseguir impunidad. Recuerda que su gran objetivo, cuando hicieron aquel malogrado estatut, era tener la justicia simplemente para poder hacer lo que les daba la gana. Y cuando Puigdemont dio el golpe de Estado con las leyes que aprobó en el Parlamento en el 17, su gran objetivo era nombrar él, como presidente de la Generalitat, a los jueces. Por lo tanto, como solo quieren la impunidad, nunca se van a ir. Porque nunca van a aceptar la justicia española que llaman ellos, que es una justicia democrática. Y como a ellos, al separatismo, la justicia democrática no les gusta porque les condenan por sus desmanes, pues no se van. Bueno, sí, acuérdate lo que pasó con Carma Furcadill. No le gustaba nada la justicia española hasta que había una celda por dentro. Y entonces solo le faltó salir bailando por el flamenco. Sí, que se acabo a la, que se acabo a la. Tremendo. Pero bueno, Laura Borràs, como si no tuviera ya suficientes problemas con la justicia, parece que se busca más. Ahora resulta que desafiando al Tribunal Constitucional, acepta el voto delegado de Luis Puig en contra de lo que dice el Constitucional, y esto podrá acarrearle también consecuencias legales, ¿no? A ver, es que el separatismo ya está como el ludópata. Que has perdido dos, apuestas cuatro, a ver si lo recuperas. Y si pierdes cuatro, apuestas ocho. Ya está en una especie de huido hacia adelante diciendo, mira, como ella sabe que posiblemente acabe en causada, y en su caso, aunque insisto, aunque sea presuntamente de momento, pero huele muy mal, ya lo que intenta es subir la apuesta, intentar hacer ver que lo que en el fondo es un caso de corrupción es una persecución política hacia su persona, con lo cual, todo acto de desobediencia a ella le irá bien, porque podrá decir que la persiguen porque fue una heroína del pueblo de la Cataluña y una heroína de la República, cuando en realidad lo que es es una persona investigada por presunta corrupción. Y por lo tanto, veremos muchas más de estas, porque a ella lo que le interesa es este victimario, este poder vender a los cuatro fanáticos que aún se la creen, que bueno, que ella en realidad no es una presunta delincuenta, sino lo que es una heroína de Cataluña. Pues que anden con cuidado estos separatistas, porque las cosas se les están torciendo. Por ejemplo, a los fugados, por los sediciosos fugados de España, las cosas se les empeoran. El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por los fugados Puigdemont y Comín y ya no les reconoce en su condición de eurodiputados ni con inmunidad de ningún tipo. ¿Puede eso querer decir, Sergio, que a lo mejor ahora si la justicia española lo reclamase, sí serían entregados? La cosa es complicada. Ahora mismo todavía no. Si la reclaman todavía, posiblemente no los entreguen. Pero esto indica que el procedimiento sigue avanzando. Sigue avanzando y que posiblemente pronto que tarde sí que veremos a Puigdemont ante la justicia, bueno, ante la justicia siempre que Bélgica lo permita. Porque el problema es que aunque Bélgica no la reconozca, aunque el Tribunal de Justicia Europea no la reconozca la inmunidad, mientras la justicia belga le reconozca que sus delitos, los delitos en Bélgica, no lo va a extraditar. Con lo cual hay una doble jurisdicción. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, recuerda que Puigdemont y los otros pueden pasarse por toda Europa. Se pueden ir a Francia, Issa Perpiñán, que es lo que ellos llaman la Cataluña Norte, que es el sur de Francia, donde ganan Le Pen, ellos dicen que es la Cataluña Norte. Claro, esos viajes que ahora se pegan por toda Europa, si la causa tira hacia adelante, obviamente no va a poder hacerlo. No puede referir ni de Waterloo, ni de Bruselas, ni de Bélgica, que es el siguiente paso. Tienen la ventaja Puigdemont y los suyos, que la justicia belga, como ya vimos en el caso del rapero Waltonic, es una justicia muy poco tendente a colaborar con las democracias, porque básicamente Bélgica es un estado medio fallido. Pero bueno, que ya no pueda irse a Francia y tal, y a esos pasitos que se pegan, ya sería mucho. Pero bueno, veremos. El caso es que el cerco se va estrechando sobre estos separatistas. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Los Intocables. A contrario, a vosotros, por nuestra lucha y por apoyar la causa que vamos a ganar. Pues por supuesto que sí, ahí seguimos. Gracias, Sergio, muy buenas noches.